Música Seguimos con el vigésimo séptimo premio Juan Julio al mejor trabajo técnico o científico que contribuya a comprender y mejorar el conocimiento de los campos relacionados con la jardinería pública. En la categoría A de libros, el jurado otorga el premio Juan Julio al titulado Jardines y Parques de Guipúzcoa, Historia, Trazado y Estilo, cuyo autor es don Ignacio Javier Larrañaga Uraín, quien se va a dirigir a nosotros a través de un vídeo. En primer lugar, mostrar mi agradecimiento al jurado de la Asociación Española de Parques y Jardines Públicos por otorgarme este premio Juan Julio, Publicaciones, en la categoría de libros. Por este libro, titulado en euskera y castellano, Gipúzcoaco Lorategiak eta Parqueak, Historia, Trazatua eta Estilo A. Jardines y Parques de Gipúzcoa, Historia, Trazado y Estilo. Se trata de un reconocimiento a un trabajo fruto del esfuerzo de muchos años de búsqueda en archivos, prensa histórica, adquisición de postales antiguas, fotografías, etc. Este premio me da ánimos para continuar en las labores de investigación sobre nuestro patrimonio de parques y jardines. El objetivo no ha sido otro que poner en valor nuestros parques y jardines, darlos a conocer al gran público para que se valoren y se respeten. Quiero agradecer también a la Diputación Foral de Gipúzcoa por la edición cuidada del libro y al equipo de diseño y maquetación, así como a los traductores. Vuelvo a reiterar mi agradecimiento a la Asociación Española de Parques y Jardines Públicos por este premio del que me siento muy orgulloso. Muchas gracias y desearos una brillante clausura del Congreso de Murcia. Adiós. Siguiendo con el Premio Juan Julio y esta vez en la categoría B de Trabajos Técnicos o Científicos, el premio ha recaído en el trabajo titulado Valor del Bosque Urbano de Santa Cruz de Tenerife. Efectos en la calidad del aire, reducción de la contaminación y salud ciudadana. Nos van a dirigir la palabra también a través de un vídeo. Guillermo Díaz Guerra, concejal de Servicios Públicos del Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife y Javier Fernández, jefe de Servicios Públicos de este mismo Ayuntamiento. Buenos días desde Santa Cruz de Tenerife. Estamos muy contentos de haber sido merecedores de este premio que entrega la Asociación Española de Parques y Jardines Públicos. Y desde aquí agradecerles a todos haber contado con nosotros, agradecer a todas las personas que han participado en la realización de este documento, tanto personal propio de la Administración del Ayuntamiento como de la empresa publicataria de este contrato que estuvo liderada por Juan Manuel Borrajo. Y poco más que decirles, muy agradecidos, muy felices, muy satisfechos y esperamos ser merecedores de más premios en el futuro. Muy buenos días, espero que estén disfrutando de ese Congreso de la Asociación Nacional de Parques y Jardines Públicos. En Santa Cruz de Tenerife estamos muy orgullosos de haber recibido este premio. Para nosotros, los flamoyanes, las jaguarandas, las palmeras, los ficus, son parte no solo de nuestro paisaje, también de nuestro patrimonio y de nuestro modo de vida. Por tanto, este reconocimiento significa muchísimo. Un reconocimiento al trabajo de aquella gente que con vocación de servicio público está dedicando su vida a cuidar a los árboles porque de esa manera nos están cuidando a todos. De nuevo, muchísimas gracias. Sigan disfrutando del Congreso.